Como dicen en México, como me veo, te verás, así que no, que es más cómodo, sentado, pero no voy a hablar, ¿saben por qué? Porque si no, no nos vamos a ir de aquí. Pero sí, sí, de repente se me antoja recordar y en aquellos tiempos lo que tomaba uno como algo pues normal, normal, y hoy día se damos cuenta de que no fue tan fácil, de verdad sí no fue tan fácil. La pregunta es lógica, la pregunta en cualquier parte donde tomo la palabra, ¿cómo lo lograste y cómo lo lograste? Pues en aquel tiempo todo lo que se puede decir hoy día fue un secreto. Si yo suelto mi secreto, pues faltaban carpinteros, pero pues sí tuve yo algo en Po, en Polonia el segundo idioma es alemán precisamente, y es como vemos aquí en México, el segundo idioma, el inglés. A poco vemos muchos hablando inglés en la calle. Así pasaba con nosotros. Yo estudié como cualquier otro estudiante, y pues después, junto con los alemanes, pues se pulió el idioma. Fue una ventaja porque yo llegué a dominar el idioma alemán. Es que lo estoy mencionando porque, pues gracias a mi papá en aquel tiempo, que fue más necio que yo, para decirles, yo fui el más chico de los hombres, y me gustaba mucho mi oficio hasta eso. Y yo quería seguir siendo carpintero. Pero mi mamá, que en paz descansé, quería tener a un profesional en la casa. Quiso de que estudiara yo alguna profesión. Pues hasta allá íbamos bastante bien. Pero como les dije, mi papá se puso en una forma de que nada, sacándole sus dichos judíos de toda la vida, y nos decía, un carpintero nunca va a tener hambre. Efectivamente, normalmente, nunca hubiera tenido hambre. Pero anduve yo entre cienes de miles de judíos, carpinteros de muy buena clase, bien preparada. Y yo recordando a mi papá, bueno, no lo tomen a mal, este, de verdad, son cosas así de que a veces es demasiado áspero y uno no quisiera recordarlo siquiera. Pero se formaban momentos de cada quien, como decimos aquí, mataban las moscas a su manera. Toda la gente que andaban en Auschwitz, el día de descanso fue medio día de domingo, pues había diversiones y había gente de profesiones artísticas. Y yo, pues, el hambre no me permitía moverme. Discutiéndole a mi papá, gritándole, ah, a propósito de gritos. En Auschwitz no fue permitido hablar otro idioma solamente alemán. Pero los gritos de los musulmán, si van a querer saber en el libro allá lo menciona, fueron la gente que ya estaban por, dando los últimos gritos de su vida. No, no estaba yo de acuerdo de entregarme, pero también tenía yo el coraje con mi papá y le gritaba, gritaba yo en alemán. Gritaba como todos, gritaban, a mí me fue más fácil por el idioma. Y en una de estas, oigo como que están hablando alemán de los mismos dirigentes allá. Gente, pues, asustaba nada más mencionar su nombre. Pero yo me acordé lo que mi papá me decía, cuando a veces no había trabajo, había trabajo en la fábrica, pues, mi papá nunca me daba así dinero de domingo, para nada. Decía mi papá, recuerdo, esta mesa tú la sabes hacer. Necesitas dinero, no me interesa para que lo necesites. Pero, tú hagasme, qué sé yo, veinte, o cincuenta, o cien mesas como estas, y todo es nuevo. Y me pagaba por el trabajo. Y el único, el cachón, en aquel tiempo, entre mis amigos fui yo, porque íbamos al cine, todos esperaban que yo comprara los boletos. Porque me llegaba el dinero precisamente de mi papá. Aquí en Auschwitz, mi papá siempre tenía manera de hablar así, muy cortante, y tenía muchas ideas, pues, muy, muy interesantes. Y cuando le hablaba, sentía que me estaba contestando. Me estaba contestando. Me contestaba lo mismo que siempre, que le dije, bueno, está bien, voy a buscar trabajo. ¿Quién necesita aquí el carpintero? ¿Para qué quiero? Me quieren a mí. Pero, además, no es tan fácil. No puedo acercarme y ya, porque me matan. Y me contestaba su manera de contestar de siempre, de antes. Decía, busca, busca, porque no siempre había trabajo. Fábrica, pero a veces nos quedamos sin hacer nada. Bueno, busca. Busca en Auschwitz. ¿Dónde? ¿Dónde voy a buscar? Y al día siguiente, otra vez el mismo caso, yo reclamándole a mi papá cuando... Bueno, a veces se disgustaba conmigo y me decía fuertemente, busca. Y me acordé de que era así en otros momentos, buscando, como dicen, si se busca, se encuentra. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí, buscando? Empecé a gritar como todos, acostumbrados a gritar, a gritar en alemán. Veo que los que me están oyendo se dan cuenta que si domino al idioma, al idioma, al gritar, me sale de repente una idea. Y les digo, soy barnizador de primera. Si tienen muebles, yo los voy a hacer.